¡Bienvenidas y bienvenidos! Yo soy Paula Y yo me llamo David Pero nos conocen tan bien como la Guambrilla de Guambrillo Hoy comenzaremos con una nueva forma de aprender En Adolescentes al Poder aprenderemos juntas y juntos Sobre habilidades para la vida y cómo vivir nuestra sexualidad con responsabilidad Así es, amigas y amigos Por eso te invitamos a sentarte y ponerte cómoda y cómodo en una mesa Con un lápiz o lapicero, borrador y un cuaderno para que tomes apuntes ¡Comencemos! Hoy hablaremos de un tema muy importante David, ¿presenta nuestro tema? ¿David? ¡Oye, David! ¡Paula, sí! ¿Qué decías? ¡David! Hoy te he notado muy pensativo, ¿estás bien? ¡Sí, Paula! Solo que ayer estuve chateando con mi amigo Rubén sobre el tema de hoy Y me quedé con muchas dudas Me preguntó sobre los cambios que he tenido desde que era niño Y de hecho sé que he cambiado Pero es difícil para uno mismo darse cuenta de sus cambios Porque simplemente ocurren y muchas veces sin querer No te preocupes, David En la adolescencia es totalmente normal que cambiemos aspectos de nuestra personalidad Y que tengamos dudas sobre estos cambios Por eso, hoy conversaremos sobre el autoconocimiento Y resolveremos tus dudas ¡Genial! Porque Rubén y yo nos quedamos con muchas preguntas ¿Qué preguntas? Compártelas con nuestras amigas y amigos Para que ellas y ellos puedan apuntarlas en sus cuadernos Para resolverlas al final del programa de hoy De acuerdo ¿Qué creen que significa el autoconocimiento? ¿Será importante para nosotras y nosotros como adolescentes? ¿Alguna vez te has preguntado qué tanto te conoces? ¿Crees que es importante el conocerte más? ¡Bien! Tomémonos unos segundos Cerramos los ojos Y pensemos en quiénes somos Y cómo somos Ahora escribamos en nuestros cuadernos ¿Cuáles son nuestras características? ¿Podemos colocar también nuestras virtudes y defectos? Muy bien, David Todas las personas tenemos virtudes y defectos Mi maestra Rosa En clase dijo que es importante conocer nuestros defectos Para poder saber cómo trabajarlos y mejorar Es cierto A veces no nos gusta reconocer nuestros defectos Pero es muy importante hacerlo Porque son aspectos que también nos definen Entonces Apuntemos también nuestras virtudes y defectos Y también qué es lo que nos gusta Y no nos gusta hacer Ya está Tengo mis apuntes, Paula Yo también, David ¿Puedo ver lo que pusiste? Está bien Te comparto Guau, Paula Somos muy diferentes Pero igual tenemos una gran amistad Es cierto El hecho de ser diferentes Hace que nuestra amistad sea muy divertida Pues una persona aprende mucho de la otra ¿Podrá haber alguien igual a ti? ¿Con tus mismas características? Con las mismas cosas que me gustan Y no me gustan Ajá Y con tu misma forma de pensar No creo, ñañito Imposible que haya otra persona con mis características Cualidades, defectos y gustos Opino igual ¿Y ustedes qué creen? Creo que todas las personas somos únicas No existe alguien como tú o yo en todo el mundo Cada persona es valiosa y muy especial Ñaña, Rubén me está escribiendo al chat Y me cuenta que le parece complicado el ejercicio Está bien Eso le debe ocurrir a más amigas y amigos Que nos están acompañando Por suerte Mi profesora del colegio nos compartió consejos A toda mi clase Para poder conocernos Aceptarnos Y valorarnos Qué bueno, Paula Compártenos los consejos Aquí los tengo Me ayudas a leerlos, David Tome nota, amigas y amigos Dedicando tiempo para reflexionar Sobre nosotras y nosotros mismos Reconociendo todas las cosas positivas Que podemos hacer Reconocer nuestros talentos y fortalezas Siendo honestos con nosotros y nosotras mismas Al aceptar nuestros errores Teniendo disposición para mejorar constantemente Siendo pacientes y perseverantes Con nuestras metas y propósitos Sintiendo seguridad Siendo auténticas y auténticos Al relacionarnos Aceptándonos tal como somos Y sin imponernos formas de ser que no nos gustan Mostrando respeto hacia nosotras Y nosotros mismos Y pidiendo el respeto del resto Hacia nuestras opiniones Y acciones ¿Apuntaron todo? Mi amigo Rubén me escribió Y me dice que le fue bien con estos consejos Bien, amigas y amigos Después de profundizar en este tema Reflexionemos ¿Crees que te conoces más ahora? ¿Qué añadirías a tu descripción inicial? ¿Cómo podemos relacionarnos con personas diferentes? Ya sea por personalidad Edad Sexo U otro aspecto Sin dejar de ser nosotras Y nosotros mismos Como ocurre conmigo y Paula Felicitaciones amigas y amigos ¡Lo lograron! ¡Hemos terminado nuestra primera sesión! Ahora les presentamos la actividad para realizar en casa Vuelve a revisar tu descripción Y añade lo que piensan de ti Tus amistades y familiares Ahora haz un dibujo tuyo Al lado de tu descripción Ese será tu retrato Por último ¿Sabes qué es la autoestima? Escribe lo que crees que es Y por qué es importante para autoconocernos Estos ejercicios te ayudarán A conocerte más Y descubrir tu identidad única y especial Éxitos Y seguro que lograrás hacerlo muy bien Para concluir Responde las preguntas Que te dijimos al inicio de la sesión ¿Será importante el autoconocimiento Para nosotras y nosotros como adolescentes? ¿Alguna vez te has preguntado ¿Qué tanto te conoces? ¿Crees que es importante el conocerte más? Ñañitas y ñañitos Gracias por su atención Y acompañarnos hoy Les invitamos a la próxima sesión En el mismo horario Y por el mismo canal No se olviden de practicar las recomendaciones Y tener en cuenta Que el autoconocimiento Es la base Para nuestro bienestar Seguridad Y autoestima Chao Nos vemos Juntas y juntos Decidamos ya Reducir el embarazo adolescente En Loreto Plan Internacional Y Calpa Con el apoyo del gobierno canadiense En alianza con la Dirección Regional De Educación de Loreto ¡Gracias!